¿Qué pasa con el sabor de boca? ¿Qué veis? Al final son dos jugadas a balón parado que todos los equipos intentan sacar el máximo provecho posible y hay un poquito de mejora por nuestra parte que no podemos conceder esos remates. Decía el míster sobre todo del gol del 2-2, del gol de descuento, que había pasado de todo en esa área. Sí, yo no lo veo muy bien porque estoy en la parte de atrás, pero ahí hay demasiado barullo y al final cualquier rebote que favorezca a un lado u otro decanta la jugada. Y para mirar lo positivo, coges, controlas y para adentro. Bueno, sí, al final es una pena que no haya servido para llevarnos los tres puntos, pero bueno, a seguir trabajando. ¿Qué tal, Leo? Buenas, Adrián Cantal en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Lo que sí la sensación que daba un poco al partido es que no estuvisteis cómodos en todo el partido, que ellos incluso por dentro tenían esas superioridades. No sé si os lo esperabais y cómo lo vivías tú desde dentro. Sí, sobre todo en la segunda parte creo que estuvimos bastante incómodos con sus media puntas metiéndose muy por dentro. Ahí, pues al final nos costaba, si los medios centros saltábamos hacia adelante, los medios centros, pues al final siempre nos encontraban con alguno de sus media puntas a nuestra espalda. Y ahí, pues, sufrimos un poquito y nos costaba coger el balón, que sobre todo a través del balón sí que nos sometieron bastante en esta segunda parte. Y a nivel condicional, a nivel físico, ¿cómo está el equipo? O fue sobre todo el mérito, sobre todo del arenteiro, ¿no? Que es un equipazo también. Sí, yo creo que es lo que te comento. Al final te someten tanto con balón que la segunda parte se te hace larga y pues el equipo sufre porque no estás acostumbrado a pasar tanto tiempo sin balón. Una carrera de fondo a Liga, Diego, equipo, ahora, pues, tentar, lógicamente, ganar en sextao para continuar con esa ventaja. Sí, al final sabíamos que era muy difícil tantos partidos seguidos ganando, todo mundo aprieta, todo mundo ve que está chegando final. Ahora, a sextao, como teníamos pensado, ir a ganar e a traer os tres puntos de volta. Vale, gracias. Gracias. Vale, Uri César, que hay último ahí. Sale. No es la primera vez que pruebas desde lejos, ¿habrá que animarte un poquito más, más veces o qué? Bueno, sí, de vez en cuando hay que probar un poquito, pero tampoco soy muy asiduo. Sí que es verdad que siempre lo entrenas por semana y todo, pero bueno, esperemos que puedan llegar más de esa forma. Vale. Gracias. 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 Gracias.